Decime que te cuento, que te cuento que Decime que te cuento, que te cuento que Que había una vez un perro Que había otra vez un gato Que juntos fueron a ver un pato y no sabían que hacer Entonces decidieron tomarse un tren Y que te cuento que 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 Decime que te cuento, que te cuento que El tren iba muy despacito Estaba lleno de hechicitos El pato estaba muy flaquito y no quería comer Entonces decidieron cantar otra vez Cua 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 cu wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Y me lo invento, decime que te cuento Y me lo invento, decime que te cuento Que te cuento que